¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje sencillo para noche, pero que sea un poco así como que elegante. Primero voy a estar aplicando una mantequilla de cacao para los labios, para que no se nos vayan a resecar. También voy a estar utilizando una cinta, es un papelito con adhesivo, que esto nos va a ayudar a hacer el corte. Y para que el delineado se haga muchísimo más fácil y más rápido. Voy a estar utilizando el corrector de L'Ur en el tono Latte, que ustedes saben que utilizo mucho este corrector. Las cejas también ya las he realizado con el producto de YC Collection en el tono Medium Brown. Voy a estar usando esta paleta de Huda Beauty y voy a tomar un color medio, así como que un marrón clarito, que ustedes saben que utilizo muchísimo para hacer la transición. Luego de la paleta de Huda Beauty voy a tomar un tono un poquito más oscuro para formarle un poquito de contraste en el tono, para que no se vea solamente de un solo color y nos pueda dar un poquito de profundidad. Luego voy a estar utilizando el corrector Latte, pero no hay necesidad que lo hagas así como que a precisión, como lo estoy haciendo yo, aunque al final yo lo quise difuminar un poquito para que no se vea como que ese corte, quería hacerlo como un poco difuminado. Pero si ustedes gustan lo pueden hacer así como que bien a la perfección y que se vea todo ese corte del corrector. ¡Gracias! ¡Gracias! De la misma paleta voy a tomar este color crema que es en tono mate, como pueden ver y lo vamos a aplicar con una brocha grande. Voy a estar utilizando este delineador líquido de E.L.F. Aunque el de E.L.F. como que a veces siento que me gusta, pero hay momentos en que siento como que no me funciona como yo quisiera porque a veces el delineado no queda tan negrito que digamos. Cuando lo pongo por ejemplo en una sombra clara como que siento que no queda negro, queda como que en unas partes medias plomas y eso a veces como que no me agrada mucho. Entonces para eso quise aplicarle un poco de brillo al delineado, no completamente a todo el delineado, así como que parezca un delineador con brillo, pero quería como que tenga salpicaditos un poquito de brillo nada más al delineado. Pero si ustedes gustan pueden hacerlo como que completamente. Estoy utilizando este delineador que tiene brillos, que es el de Light Splash, que son muy buenos. Puedes usar el código CADDOL1 si es que quieres un descuento a la hora de comprar. También voy a estar utilizando un lápiz negro para pintar la línea del agua superior. Luego voy a estar utilizando un poquito de la sombra crema, pero solamente apenitas porque esa sombra pigmenta muy bien. Y la vamos a aplicar en el hueso de la ceja. También vamos a pasar lo que es un poco de máscara en los ojos. Y las pestañas de hoy se llaman Samantha, pero le pongo el pegamento y dejo que seque un poquito. Mientras eso utilizo lo que es mi primer, que es el primer de hoy, que estoy utilizando es el de Gouche. Y la base de hoy también es de Huda Beauty y se llama Tres Leches. Y la voy a estar aplicando con una esponja, porque a veces siento como que esta base queda mucho mejor con la esponja. Aunque hay momentos en que siento que sí sirve también la brocha, pero ya depende del momento, en la ocasión que lo hagas, porque a veces quieres hacer algo rápido, lo puedes hacer con la esponjita, como que se difumina muy bien. También aplicaremos un poco de corrector. Y también lo vamos a difuminar con la propia esponja. Como les dije, agarré la brocha y empecé a difuminar un poco más las líneas para que no se vea como que tan marcadas. Ni que se vea ese corte tan así, tan, 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 tan marcado. Ahora voy a estar utilizando este polvo invisible que es de Thermacol, que también es muy bueno. Pero lamentablemente a la hora que estaba grabando una parte de ahí, se me apagó la cámara por la batería. Y pensé que la otra batería que tengo de repuesto estaba cargada y no estaba cargada. Eso me puso, ay, me puse como loca porque quería yo acabar el maquillaje. Pero hay algunas partes que no las pude grabar, pero ustedes saben que últimamente he estado grabando como que los ojos y rostro. Luego de aplicar el polvo suelto, vamos a aplicar esta paleta de L'Or, que son de tonos de contorno. Me gusta mucho esta paleta porque la verdad siento que pigmenta muy bien. La de Waxie Collection también pigmenta muy bien esa paleta. Y bueno, el look es así sencillo, los ojos son también sencillos y quise como que ponerle este labial que es más fuerte que es de la Splash. Siento que con el labial varía muchísimo el look. Si es que ustedes quieren algo más sutil, puedes ponerlo con un labial mucho más bajo. O si quieres un maquillaje así como que más atrevido y para noche así, puedes utilizar un rojo o un color mucho más oscuro. No sé, chicas. Así que espero que les haya gustado. Es un look fácil y rápido de hacer. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.